¿Qué ha sido un discurso muy interno? No tanto de política exterior, sino en temas que son fundamentales, plan de recuperación, plan de creación de más puestos de trabajo, invitación por supuesto a lo que tiene que ver de multinacionales y a empresas propias de que empiecen a crear sus puestos de trabajo en los Estados Unidos y no se vayan a China, no se vayan a India. Las pocas menciones que hizo hacia América Latina tenían que ver con el tema de los tratados de libre comercio con Panamá y con Colombia, que dice él van a tener una gran importancia a pesar de que fue su gobierno quien lo estuvo prácticamente congelado durante tres años. Este discurso fue muy original porque es el último del presidente Barack Obama antes de las elecciones y es muy difícil pensar que este discurso no es parte de lo que es la estrategia electoral del candidato Barack Obama, mucho más que el presidente Barack Obama. De manera que hoy por hoy y la manera que se estructura la campaña y creo que también los republicanos en parte de la respuesta dejan claro este hecho al decir que este va a ser un discurso que rápidamente se va a olvidar, básicamente porque lo que se aspira es a tratar de moverse rápidamente adelante y porque la serie de debates consecutivos que los nominados o los candidatos a la nominación del partido republicano están sosteniendo, hace que el foco de atención cambie rápidamente y está claro también que el presidente Barack Obama dio el paso inmediato después del discurso del Estado de la Unión con esta gira que ha encarado por cuatro estados de los Estados Unidos. Vemos que él está en plena campaña electoral y ahora ha tomado otra vez la defensa de la clase media como arma electoral y obviamente la economía va a centrar todos sus esfuerzos de aquí en adelante. En el tema de los hispanos, recordemos que los hispanos están desencantados con él no solamente por el tema de la reforma, estamos viendo que en todos los indicadores sociales los hispanos están a la saga del resto de los estadounidenses, la pobreza ha aumentado, el desempleo ha aumentado entre los hispanos, hay esta sensación que incluso ayer sacó la encuesta del Centro Hispano Pew diciendo que los hispanos como grupo se sienten que son los más golpeados por esta crisis económica. El tema de la reforma migratoria integral es difícil creerle al presidente Obama, un presidente que tuvo mayoría en el Congreso demócrata en su momento y no la impulsó y no la aprobó. Pareciera que en este momento está utilizando la misma retórica que utilizan los republicanos también en tema de campaña y es prometer una reforma migratoria sobre la cual primero no hay apoyo bipartidista, ni republicanos ni demócratas están realmente comprometidos en el Congreso a apoyar esta medida. Es muy interesante ver cuál fue la reacción además de los activistas de la causa de los inmigrantes que rápidamente tomaron una suerte de distancia de todas las declaraciones, declaraciones tanto del presidente Obama en el discurso del Estado de la Unión como de la propia respuesta republicana, diciendo que claramente en un año electoral y con una situación de tanta división aquí en Washington, es muy difícil pensar que con temas pendientes todavía como es la extensión de los impuestos a los trabajadores, a millones de trabajadores que aún está por definirse y que va a generar otra suerte de debate con los antecedentes que tenemos de la falta de acuerdos sobre los grandes temas económicos y con la elección que aprendió el presidente Barack Obama a fines del 2010 María, cuando de alguna manera también se tuvo que apartar de las negociaciones con los republicanos al ver que había quedado demasiado en el medio de una negociación donde no logró absolutamente nada y creo que eso lo que da la pauta es que esto es un poco más de, si se quiere, un poco más de fuegos de artificio de campaña. Él está consciente, o al menos lo dijo, de que él sabe que la gente está frustrada con él, frustrada con la lentitud de esta recuperación económica, entre los hispanos el desempleo es el 11%, todavía por encima de la tasa nacional, entonces él entiende que hay esa frustración, pero él dice, a ver, acordémonos de lo que yo heredé del gobierno de Bush y si no hubiera sido por todas las medidas que tomó su administración, rescatando a la industria automotriz, ayudando en el rescate financiero, el efecto dominó de ese desplome hubiera sido peor y estaríamos en peores condiciones que si no hubiéramos tomado esas medidas, entonces ese es uno de los argumentos que él va a llevar en su campaña, de hecho hoy mismo tiene a varios miembros de su gabinete desplegados en 11 estados que van a ser clave para la contienda electoral en noviembre. ¡Gracias!